Cuando en julio de 2012 se anunció la vuelta de Dragon Ball en forma de una película que más tarde sería conocida como La Batalla de los Dioses, se armó un gran revuelo en el mundo por el regreso de Dragon Ball y la posibilidad que dicha película diera pie a una futura serie, como de hecho terminó ocurriendo. En aquellos años hacía poco que había finalizado Dragon Ball Kai, Toriyama había publicado su manga Yako con personajes de Dragon Ball, donde incluso podríamos ver a Goku pequeño llegando a la tierra, y además en 2011 se había estrenado el episodio de Bardock. Todo parecía indicar que pronto habría una continuación oficial de esta serie, que nunca perdió vigencia entre los fanáticos, y que generación tras generación cautivó a más espectadores. Y en efecto, esto ocurrió así, pues luego de estrenarse La Batalla de los Dioses, llegaría la resurrección de Freezer y después de ello Dragon Ball Super. Sin embargo, muchos de los conceptos que vimos dentro de estas nuevas sagas se pudieron ver creados por los fans muchos años antes, algunos implementados directamente, otros por el mismo Toyotaro, con algunas ideas que incluyó de su propio fan manga, algunas otras que están desde hace prácticamente 12 años, así que echémosle un vistazo a aquellas ideas que en Dragon Ball Super recién aparecieron, pero que existen desde hace prácticamente una década, incluso más. Las transformaciones de Super Saiyan Dios cambiando el color de pelo. Según el comunicado oficial de Toei y Suisha, la transformación del Super Saiyan Dios fue una idea de Toriyama, que no quería un diseño complicado y por eso solo tenemos a un Goku con un cambio de color de cabello. Algo que también fue sin duda muy útil a la hora de ahorrar en cuanto a la mercancía, pues solamente tenía que cambiar el color de cabello, y no era necesario hacer nuevos moldes, solo repintados para los comercializados. Sin embargo, estos diseños de cabello de distinto color ya circulaban desde principios del 2000 en internet, con las transformaciones más alocadas de Goku, que tenían cabellos de diferente color. Pero para ir muchísimo más allá, tenemos directamente al Super Saiyan azul. En 2012, en el manga Dragon Ball Legendary, el autor Tokayo, pudimos ver a un Vegeta con un diseño idéntico al Super Saiyan Blue, 3 años antes de que el concepto fuera utilizado en la película de la resurrección de Freezer. Este fan manga comienza con un torneo en el otro mundo, y se ve a Vegeta que entrenó arduamente con un luchador del más allá llamado Eilo, quien desarrolló una técnica igual al Kaioken, potenciando al usuario niveles altísimos, superiores a cualquier transformación de Super Saiyan. Esta técnica era Eilo Ken, que muestra un aura azul alrededor del guerrero. Los primeros diseños se pueden ver con el cambio de color de cabello, pero en 2013, cuando Vegeta aumenta y utiliza esto junto con el Super Saiyan, se puede ver prácticamente el diseño total del Super Saiyan azul. Solo que Tokayo lo hizo 3 años antes de que existiera dicha transformación. Aquí hay algunas páginas del manga que se puede ver en esos momentos, y prácticamente la transformación es el Super Saiyan azul que conocemos actualmente. Número 2 Dioses de los 12 universos. El número 2 es muy simbólico por el Zodiaco, y su implicación en distintas mitologías, con la idea de 12 universos que habían sido utilizados originalmente por Zebliet en un fanmanga llamado Ex-Apocalipto. Allá por el año 2011, varios años antes de Dragon Ball Super. Este fanmanga, luego de que Goku se fusionara con Shenlong al final, de Dragon Ball JT se convertiría en el dios de ese universo. Pasando a vivir en el planeta dragón, en este fanmanga observamos que hay 12 universos con 12 dioses rigentes. Cada uno vive en un planeta y se juntan con un planeta divino que era el planeta central. Y donde presumiblemente vivía el dios del todo. Luego esta idea sería reutilizada para Dragon Ball Super al parecer con sus dos universos. Cada uno con sus dioses, sus planetas, además del que el dios central y el rey del todo se nos ama. Aquí hay algunas imágenes donde se habla sobre esos datos de este manga. Sobre los dos universos, el planeta divino y demás, junto con su dios supremo, etc. Sin duda alguna una coincidencia bastante grande. Número 3 Un torneo entre universos. Luego del arco de Freezer, nos metemos a un lore expandido de Dragon Ball donde se nos presentan más universos. Hasta el momento, Super había tenido una reacción bastante tibia por parte de los fans, sobre todo por los más veteranos y en general, tanto la película de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, habían sido decentemente recibidas. Pero no podía decirse lo mismo de la serie y el anime de Super, que habían tenido muchos problemas de animación y críticas. Prácticamente en cada arco, aunque sabemos que después de cada crítica en unos meses ya estaban amando lo que criticaban, pero bueno. Y todo por tu culpa, eres... Ay, no puedo enojarme contigo. Entonces, se recurrió a una idea que seguramente muchos ya conocen, puesto que es uno de los fan mangas más famosos de internet. Un torneo entre distintos universos. En un principio fue el torneo de Champa y después ya con los 12 universos. Esta idea fue concebida originalmente por Salagir y su equipo en 2008, quienes hasta el día de la fecha de hoy son los encargados de hacer que sin dudas el fan manga más teído Dragon Ball Multiverse sea conocido. Este fan manga lleva casi 13 años de publicación. La idea de esto es un torneo entre 20 universos distintos. Eso sí, estos universos, a diferencia de los observados en Super, son universos paralelos. Basados en la teoría de que distintas acciones causan distintas consecuencias. En el mundo funciona similar a los multiversos de DC o Marvel, donde una acción genera distintos cambios que van cambiando a su vez otras cosas. Así por ejemplo, tenemos un universo donde Okuno se golpeó la cabeza y entonces continúa siendo Kakaroto. O uno donde Buu absorbió a todos y allí es su dios supremo. Mientras que los universos de Super no funcionan de esta forma, sino que son universos que coexisten, como ocurría en Dragon Ball X de Zayblade. Pero la idea de un torneo universal de los Saiyans y demonios del frío fue originalmente puesta en escena por Dragon Ball Multiverse casi una década antes. De hecho, poco más de una década antes. Número 4 Goku maligno Esto la podríamos juntar con el número 5, que sería el diseño del Super Saiyan Rosé, junto con Black. A principios del 2000, cuando en internet circulaban falsos rumores de la continuación de la llamada Dragon Ball F, algo que de hecho se utilizó por el mismo Toyotaro en 2006 bajo el seudónimo de Toyble para reescribir un manga llamado Dragon Ball F. Había guiones apócrifos circulando y una de esas ideas, quizá la más popular, sería la de Evil Goku, donde los fans creaban sus versiones de este Saiyajin malvado. Este concepto tiene casi 20 años, y recientemente también fue reutilizado por Junji y en su manga Dragon Ball Laughter, donde Goku se golpea la cabeza entrenando con Ubi y se vuelve maligno. Algo un tanto sin sentido, la verdad, a menos de que sea explicado en un futuro. Pero bueno, unado a esto, el diseño del Super Saiyan Rosé, el usuario Negative Goku por 20, publicaba esta imagen en 2009, con una versión de Goku con el traje negro y el cabello rosa. Únicamente le faltaría el aretito. Como mencionábamos, era algo muy común que en ese entonces se cambiaran las transformaciones simplemente con el color de cabello, creando así la saga de Evil Goku y demás. Sin duda, una coincidencia bastante grande. De hecho, hay muchos comentarios que decían que esto profetizaba a Dragon Ball, y que debería demandar a Toei y Toriyama por robar su diseño. Número 6 La alternancia entre transformaciones. Hace algunos años, en el anime de Super, pudimos observar como Trunks del futuro alternaba las transformaciones de Super Saiyan normal y Dei San Dankai. Esto para intentar golpear a Vegeta en Super. Sin embargo, esto se vio exactamente en multiverso, en una pelea entre Vegeta, Super Saiyan 2 y Trunks del futuro, que utilizaba justamente la transformación de Dei San Dankai y la intercalaba para así poder pelear contra Vegeta, Super Saiyan 2. En ambas versiones, Trunks alternó la manera de la transformación. Bastante interesante, la verdad. Además, el intercalar transformaciones también se vio con Vegeta contra Black. Con el Super Saiyan rojo y el azul, y en su propio fan manga, Toyotaro hizo lo propio con el mismo Vegeta y Saiko, intercambiando entre todas las transformaciones de Super Saiyan, sacando el máximo poder de cada una. Número 7 Un super villano que absorbe energía. En la última saga de Dragon Ball Legendary de Tokayo, Mirai Trunks viaja al pasado para pedir ayuda y derrotar a un misterioso enemigo del cual no sabe nada, y los guerreros viajan a ese futuro a enfrentarse con ese villano. Así es, el principio de esta saga en 2014, al igual que la de Black Goku, que se estrenaría dos años después. Pero, si la presentación del villano es igual a la presentación de Black Goku, el villano sí que tiene habilidades similares, demostrando poderes como los de Moro. Este villano llamado Marlock, es un cambiaformas que tiene la habilidad de absorber energía y habilidades de los demás seres. Por eso al pelear va absorbiendo poder y se va haciendo cada vez más fuerte. Algo similar a lo de Moro en Dragon Ball Super. Número 8 Las fusiones de todos los Namekianos. Este puesto lo podemos resumir bastante fácil, ya que... En el torneo de Dragon Ball Multiverse, en uno de los universos, todos los Namekianos se fusionaron para poder derrotar a Freezer. En el torneo de Super, todos se fusionaron para poder enfrentar el torneo de los dos universos y también a Moro, pero en ambas versiones, todos fueron desperdiciados. Número 9 El poder de Broly que crece sin parar. En el 93 apareció uno de los personajes más queridos y odiados de Dragon Ball, obviamente Broly. Enseguida todos los fans amaron su diseño y el hecho de que parecía absolutamente invulnerable a los ataques de nuestros héroes. Pero, no les gustó para nada el trasfondo ya que su locura desatada por el llanto de Kakaroto, un bebé. El Broly del 93 era muy poderoso para aquella época y su energía llenaba su cuerpo, y este tenía que expulsarla constantemente, sin embargo, un Goku Super Saiyan Full Power puede derrotarlo. Y luego en la película del regreso de Broly también, este se enfrenta a un Gohan Super Saiyan 2 completamente entrenado. Sin embargo, este ya llegaba demasiado poderoso, por lo cual fue superior incluso a este Gohan. Aunque claro que este era increíblemente poderoso, era seguramente más fuerte que Majin Vegeta, ya que se las arregló para el solo con fuerza bruta ganarle a Broly, cuando lo tenía atrapado por la espalda, y se soltó de su agarre. En Dragon Ball Budokai 3 para Playstation veíamos la intro de Gogeta enfrentando a Broly, en condiciones bastante parejas. Y esto también se pudo ver en la película actual de Dragon Ball Super Broly, además de que esa pelea tenía tantos años, se hicieron canon para esta película, y parece que el poder de Broly iba en aumento sin parar, por lo cual Gogeta decide terminar con él para así dejar el peligro, pues si continuaba ya no sería capaz de derrotarlo. Esto se vio en el torneo de Dragon Ball Multiverse también, aparentemente con un concepto similar. ¿Qué les ha parecido este video? ¿Te ha gustado? ¿Conoces más momentos? Puedes dejárnoslo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado, espero se divertieran, ya saben que los quiero mucho y un abrazo con cariño de Broly, hasta la siguiente, chao.